Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Hace ya casi dos semanas que no nos veíamos sobre el canal Pero que creen, estamos regresando con un video épico chavos Porque si, así como lo ven La espera ha llegado a su fin Probablemente me llene yo de bastantes catalizadores Tanto de cuatro, bueno, más que nada de cuatro estrellas en mi almacén Pero créanme, al final La emoción de abrir estos 110 cristales Porque no van a ser 100 cristales Van a ser 110 cristales de rompetronos diarios En estos cristales, si ustedes todavía no están muy familiarizados Y tal vez todavía no son, no cuentan con el título de rompetronos Pues bueno, este cristal te da bastantes, bastantes premios buenos Te pueden dar desde fragmentos de clase de cuatro estrellas Hasta catalizadores básicos completos de cinco estrellas Pueden darte luchadores de cinco estrellas Pueden darte alfas Tanto enteros como fragmentos Desde nueve mil fragmentos creo O cuatro mil quinientos fragmentos Hasta catalizadores alfa de dos estrellas Ok, entonces como vieron ahí ya son los 110 Pero como les decía Te pueden dar todo esto Que después le ponen pause para que vean todo lo que te dan Te dan runas igual pero son muy pocas Es lo peor que te podrían dar Y creo que es lo más raro Así que pues bueno chavos Vamos a girar 10 Porque pues obviamente Pues tenemos que hacer largo un poco este video Para hay que comer chavos Así que bueno Vamos a girar los primeros 10 cristales Para luego terminar con Así Al putazo los últimos 100 Chavos No creo que haya alguien que haya subido Este video todavía Probablemente otro youtuber lo haga Pero todavía le falta para llegar a los 100 cristales A lo mejor se está esperando eso Así que vamos a subirlo antes Porque pues bueno Va a ser exclusivo Así que pues vamos a ver Que nos dan en estos primeros cristales chavos Dan bastante luchadores de 5 eh Son raros Pero los dan Ay Casi nos dan a Silver Surfer No lo tengo duplicado El de 5 estrellas eh Pues he estado bien No me va a servir para nada Pero bueno 18 mil fragmentos de Básicos de 4 estrellas Ok Como les decía Esto es lo más jodido que te pueden dar eh El catalizador básico Los 18 cada fragmento Es lo más jodido que te pueden dar Así que Ah Ojalá 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 Aunque sea Que un cristal Uh Catalizador básico De 5 fragmentos Vamos a ver cuánto nos dan 4500 fragmentos Eso es 10% De catalizador básico Está bien Para hacer un cristal diario Es muy bueno amigos Y como les decía Te pueden dar hasta 10 mil Esquirlas De 6 estrellas Si Hasta 10 mil Esquirlas De 6 estrellas Chavos Es raro eh Es rarísimo Que te lo den Pero he visto He visto a gente Que se lo han dado Así que Pues tenemos En total 110 oportunidades De que nos den Aunque sea 10 mil Esquirlas De 6 Así que pues bueno Vamos 9 mil fragmentos De catalizador Alfa de 2 Eso es lo que Más quiero amigos Cuando ya estás En un nivel Alto Por lo general Lo más Lo que se escasea Más En las cuentas Ya grandes Son catalizadores Alfas de 2 Ok Esos son los que Se mayormente Escasean Catalizador mutante Completo Muy bien Muy bien O sea Tengan en cuenta Chavos Que estos cristales Te lo dan Diario Con solamente Entrar al juego Una vez Tú Ya eres Tienes el título De rompetronos Ya te lo dan Imagínense Sin hacer nada más Que entrar Diario Te pueden dar Bastantes cosas Y vamos a ver Cuántas Esquirlas de 5 Nos dan 5 mil Esquirlas de 5 Muy bien Es la mitad De un luchador De 5 Lo cual Está muy bien Chavos 5 mil Esquirlas de 5 Puta Agradecido Con el de arriba Chavos Imagínense 5 mil Esquirlas gratis Nada más Por entrar Diario al juego Uff De maravilla Y que les digo De los cristales diarios Perdón Los cristales de 4 horas Esos igual son muy buenos Son sabrosos Jugosos Dan muy buenos orbes La verdad Recargas igual Dan bastante Y dan mucho oro También Dan mucho oro Los de Los cristales de 4 Estrellas De hecho yo los abrí Para mi Para mi Legends Run Y los abrí Cuando todavía teníamos El potenciador Que te daba 20% más de oro Y de insignias Lo abrí Y me dieron más oro Me dieron como Medio millón Por 100 cristales Que abrí Más o menos Pensé que me iban a dar A Aegon de 5 Amigos Pensé que me iban a dar A Aegon de 5 Vamos muy bien Vamos muy bien 18 mil fragmentos De clase Nada mal Esos nunca Están de más El primero que me dieron Fueron 9 mil fragmentos Y vean Ya creé Otro alfa 27 mil fragmentos Ahorita Ahorita que tengamos Los 10 Vamos a hacer Una comparación De más o menos Que es lo que Nos tendrían que dar Más o menos Pero bueno Yo quiero esquirlas De 6 chavos Oh Más alfa Más alfa Será que consigamos Algún luchador De 5 estrellas En la cuenta Del quesito Chavos Ya conseguimos Un luchador De 5 estrellas Conseguimos A Airwalker De 5 estrellas Porque también En la cuenta Del quesito Ya somos rompetronos Y por eso Es que yo Intentaba Conseguir Ese título Lo más rápido posible Por esto Por estos premios Del cristal Diario Me volví rompetronos Otros 9 mil fragmentos Muy bien Entonces Un recuento Nos dieron Un catalizador Básico Entero De 4 estrellas 4 mil 500 Fragmentos Básicos De 5 estrellas 45 5 mil fragmentos De catalizador Alfa de 2 Medio cata Científico Un cata entero Mutante Y 5 mil esquirlas De 5 chavos Ok Bueno Pues ahora si Vamos Abrirlos al madrazo De 10 en 10 Espero que me vaya Mejor Ok Me dieron Uff Me dieron más fragmentos De catalizador Básico De 5 Fueron 4 mil 500 Y terminé formando Uno nuevo No me dieron esquirlas Ok Me dieron otro mutante Y catalizadores Básicos Bueno vamos a ir Un poco más rápido Para no extender Todo esto Pero wow Que emoción Que emoción Chavos La neta Cada día Yo que iba Reclamando Estos cristales Diario Estaba yo así De que Chin 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 Ya quiero Ya quiero Abrirlos Porque son Son muy buenos Vean nada más Me voy a llenar Bastante De estos De todos Los katas Vamos a ver Ok Ya tenemos 3 alfas De 2 3 alfas De 2 Bien No nos han dado Más esquirlas Ah no Más este 4 4 alfas De 2 Ya tenemos Vamos a ver No me decepciono Oh Mira Ah que curioso Kabam Que curioso Jodes a Megamente Y me dan a Megamente De 5 estrellas En el cristal diario Amigos Que curioso Verdad Ok Me dio más alfa Más fragmentos De catalizador básico Bien Ok Vamos a ver 50 cristales Ya mero Llegamos a la mitad Ya bueno Prácticamente ya estamos A la mitad Vamos a ver Ok Creo que me dieron Más fragmentos No 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 me dieron más Uff Esto es lo que yo quiero Amigos Los alfas Oh Nos dieron 5 mil esquirlas De 5 más Nos dieron 5 mil esquirlas De 5 Y nos dieron 40 runitas Ok Bueno pues Ahí vamos Ahí vamos Por favor A la madre Ya tenemos 15 básicos Me dieron Más fragmentos 4 mil 500 De 5 Más alfa Ok Oh 5 mil esquirlas De 5 más Ok Y no aparecen Esas esquirlas De 6 chavos Por favor Aunque sea 5 mil Caban Aunque sea 5 mil Ojo Me dieron Me dieron Como 10 mil Fragmentos Creo que me dieron 9 mil fragmentos En esta Ok Ok Bueno Yo quiero Quiero esos esquirlas De 6 Por favor Caban Dame esquirlas De 6 Cabrón No puede ser 7 alfas Ok Nada Nada Oh 10% Nos dieron 10% De cata De 5 De clase Hábil Esto Es ya 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 con eso Estoy feliz 10% O sea Lo de un mes Lo de un mes De Del caballero De la misión De caballero Y hábil Quiero Hábil Quiero Quiero formar Otro hábil Muy bien Ya estoy Encantado Encantadísimo Amigos Me fue Me está yendo De maravilla Me estoy llenando De básicos Ah 5 mil esquirlas De 5 más Perfecto Ha llegado Los últimos 10 Los últimos 10 Venga Vamos a ver Si nos dieron Algún Alguna esquirlas De 6 Oh Nos dieron Ahora 4 mil 500 mutantes Y estamos a punto De conseguir Otro Cata mutante De clase Amigos Amigos La neta Si aún no se han vuelto Rompetronos Chavos Vale Completamente La pena Imagínate Quien te regala Quien te regala Todo esto Amigos Vean 110 cristales Son 110 días Ojo Tampoco es que me lo dieron De la noche a la mañana Fueron 3 meses 20 días Para Conseguir Todos estos cristales Chavos Y pues al final No me dieron Esquirlas de 6 F Ni modo Es lo Lo que Me hubiese encantado Más conseguir Pero Tenemos un gran premio De consolación Que son Los fragmentos Tanto de Habil Como el mutante Que fue 10% Porque 4 mil 500 fragmentos Es 10% Ok Entonces al final Nos dieron 20% De catalizador De clase Tanto Habil Como mutante Esos ya Es muy bueno Nos dieron Nos dieron Muchos Muchos Fragmentos De catalizador Básico Lo cual No es lo mejor Pero pues no está mal Formamos uno Y nos dieron Unos cuantos fragmentos Más En total Conseguimos Casi uno entero Porque Estaba a punto De conseguir El básico Me dieron Bastantes alfas Por lo menos 8 Por lo que veo ahí 9 Según yo Son 9 Y básicos De 4 Es decir Nos dieron 25 En total Y unos cuantos De clase Lo cual Pues no está mal Las esquirlas De 5 Obviamente Está bien Estoy Estoy con pocas Esquirlas Porque he estado Comprando En el En el sello Que por cierto Probablemente No lo renueve Porque estoy Encabronado Con cabal Así que Pues bueno Chavos Ah Estuvo bien Estuvo bien La neta Me encantó Me encantó Esta Esta apertura De cristales diarios Que hicimos Ay No estoy tan lleno Como pensé Que iba a estar Muy bien Entonces Pues chavos Esa fue la apertura Masiva De cristales diarios De rompetronos Espero les haya gustado Y déjenme en los comentarios Que tal les ha ido Ustedes Si ustedes ya son rompetronos Y si todavía no lo son La verdad Les invito A intentar Conseguir A su primer rango 3 Terminar de pasar Su acto 6 Para que se puedan Convertir en rompetronos Porque créanme Que vale completamente La pena ¿Ok? Siempre y cuando Puedan subir Un buen luchador De 6 estrellas Porque pues al final No quiero que se arrepientan También Traten de que Si van a subir Un luchador de 6 Que sea muy bueno Que les sirva Sobre todo Para pasar su contenido Y pues amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Ya saben que Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y pues Activar la campanita De youtube Para que les avise Que yo suba video Y bueno Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye